Estamos con la concejal Katia Blanc, vamos a estar escuchándola porque hoy se está realizando el homenaje a mujeres SER. ¿Cómo está concejal? Hola, ¿qué tal Ale? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo, escuchando. Sí, acá en el centro de convenciones, muy contenta porque hay muchísimas mujeres del espacio SER, mujeres que todo el año, todos estos años estuvieron poniendo el hombro y el frente cada una en su barrio, en su circuito, en su territorio. Así que hoy nosotros homenajeándolas junto con nuestro conductor, la verdad que es una tarde preciosa. Bien, qué importante poder hacer estos homenajes en vida, ¿no? Porque muchas de ellas todos los días están allí, dejan su tiempo, su familia quizás para poder entregar estos quehaceres diarios, para poder justamente ayudar al más vulnerable, al que menos tiene. Sí, nosotros siempre decimos que la militancia no tiene días, la militancia no tiene horarios, no es un trabajo que se hace de lunes a viernes, sino que realmente te tocan la puerta de tu casa a cualquier hora y uno tiene que estar ahí sosteniendo las necesidades de los vecinos y las vecinas. Y bueno, justamente se merecen estas grandes mujeres que están sosteniendo los barrios, las niñeces, las adolescencias, los adultos, que puedan estar con nosotros hoy compartiendo un agasajo tan importante. Es un mimo al alma, sobre todo porque las visibilizamos, porque las vemos y reconocemos su trabajo. Sabemos que están y que son importantes para el espacio SER. Muchas gracias, concejal. A vos, Ale, muchas gracias. Concejal Katia Blanca.